En los barrios hay noticias positivas, en el deporte, en la salud, en todos los ámbitos hay noticias positivas. Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de Barrio. Queríamos tener un medio que nos permitiera expresarnos sin que nadie nos diera línea de qué decir, de qué no hacer. No puedo negar que ha sido difícil, pero no imposible, porque siempre hemos tenido el espíritu de esas personas de barrio de trabajar, de luchar por lo que queremos, de echar hacia adelante, y eso nos ayudó a que hoy podamos ser uno de los medios más importantes de esta zona del país. ¿El barrio es la esencia del país? La delincuencia no es exclusiva de ningún lugar en específico, es cuestión de formación. Conocemos de violencia de género que no solamente se ha dado en barrios, y no suena como suenan los casos de los barrios. La gente de los barrios es trabajadora, chévere, alegre, el buen dominicano. Soy Miguel Montilla y estoy orgulloso de ser del Barrio Pueblo Nuevo.